¡Suscríbete! 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 Quieres un nuevo amor, tu nueva mutación, tu estrellas son ayer Aquellas son formados de mí, todo el tiempo para no matarme Quieres un segundo, tu reto, pero mi miedo, un buen lugar Quieres un nuevo amor, tu visita el sol, pero mi miedo, preguntarte por él, porque sería peor A veces me pongo todo el que es tu nuevo amor Aquellas son formados Quieres un segundo, tu reto, pero mi miedo, un buen lugar Quieres un segundo, tu visita el sol, pero mi miedo, tu visita el sol, pero mi miedo, un buen lugar Tu visita el sol, pero mi miedo, un buen lugar Gracias Gracias Gracias